Muy buenos días a la teleaudiencia de desayunos informales de todo el país. Hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y el lema de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud es Cuidemos el aire, la contaminación del aire. Un par de datos antes de presentar a nuestro invitado. El 90% de la población del mundo sufre algún grado de contaminación justamente del aire. Y otro dato fuerte, se producen al año 7 millones de muertes por afecciones respiratorias o patologías cardiovasculares que tienen como disparador la contaminación del aire. Tras estos datos, nuestro calificado invitado esta mañana, experto obviamente en medio ambiente, el licenciado Federico Baraybar. Muy buenos días Federico. Buenas días Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿qué te parecen estos datos y el lema para este Día Mundial? Y bueno, son espeluznantes en realidad. Por ponerle un adjetivo fuerte, pero sí, es 7 millones de muertes al año vinculado al problema del aire. Es mucho, es grande. Es mucho. La atmósfera es una matriz de difusión de contaminación muy democrática. O sea, todos estamos viviendo en la misma atmósfera. No así los residuos. Los residuos los podemos restringir a un determinado lugar. El aire no. El aire no tenemos forma de bloquearlo y decir, bueno, no, en mi barrio este aire no viene. Estamos todos... Hay sí situaciones puntuales donde una empresa o una industria contaminante puede generar un mayor problema a nivel local. Pero hay industrias inclusive que generan emisiones que terminan con un transporte transfronterizo a cientos de kilómetros. Sí, es tremendo. O sea, que en realidad el aire es muy democrático en ese sentido. Choca el volumen de muertes que menciona. Porque además decimos 7 millones de muertes, implica mucho más millones de personas viviendo en situaciones malas en términos de calidad de aire, ¿no? Sí, es tremendo, Federico. Y te agrego otro dato. La OMS lo agrega a la contaminación como quinto factor de riesgo cardiovascular. Junto al sedentarismo, a la hipertensión, al tabaquismo. Es tremendo. Esto es nuevo y debemos tomar todos conciencia. Y mencionaban por ahí que el dióxido de azufre es uno de los principales factores. Sí. Que es un compuesto que se genera por la combustión de determinados combustibles, ¿sí? Los combustibles fósiles, obviamente. La leña también. Y lo que logramos en Uruguay en el 2014 fue reducir el tenor de azufre en los combustibles. Lo que hizo que bajara drásticamente el tenor de dióxido de azufre en la atmósfera. Con lo cual hoy hay mucho menos... Ya estaba a niveles controlados, o sea, por debajo de la línea de tolerancia, antes del 2014. Después del 2014 baja la quinta parte de lo que estaba. Es una muy buena noticia. Me importa una reflexión tuya para algo que dijiste al pasar. Leña y hogares. Sí. Un temún. Un temún. Sí. El principal factor de contaminación del aire a nivel de tipo difuso en Uruguay es el uso de la leña. Uso de leña no en calderas más o menos controladas, industrias, etcétera, sino el uso de la leña a nivel de domicilios. Tanto sea en estufas en invierno como en parrilleros en verano. O sea, que estamos condenados para toda la zafra durante todo el año. Sí. Y porque la combustión es ineficiente, es combustión incompleta, genera monóxido de carbono, que genera... La leña también tiene un montón de compuestos, así como un cigarrillo, ¿sí? Claro. De dióxido de azufre, nitrogenado, o sea, un montón de compuestos que van a la atmósfera. En una combustión de baja temperatura, hasta dioxina se puede llegar a generar si estamos quemando leña con... Le ponemos a un plástico como coayudante o como para iniciar el fuego. Ahí podemos generar otros compuestos también más graves. Pero es uno de los principales factores contaminantes. Esto fue estudiado por el INFIA, por Instituto Mecánico de Fluidos de la Universidad de la República hace unos años. No sé si hay un informe de actualización, pero aparecía en la mayoría de los departamentos como el principal elemento o factor de contaminación del aire en Uruguay. Sí, importante, entonces, haberlo tratado y que sea el lema de este Día Mundial. Otro aspecto, me parece también fundamental para enfocar esta mañana, Federico, es la gestión de residuos. Bien. Y todo lo que nos involucra a cada uno de nosotros. Bien, bueno, es bueno el enfoque, Juan Carlos, porque muchas veces tendemos a apuntar con el dedo a los responsables por la mala gestión de los residuos. Y siempre es una intendencia, el Estado, el Gobierno, siempre es así, ¿no? Y cuando apuntamos con el dedo, hay tres dos apuntándonos a nosotros y no es casual. Claro. Y es porque tenemos mucho para hacer como individuos, ¿sí? Y no es un cliché, no es una arenga, sino que realmente, o sea, hoy con las pocas o escasas soluciones que tenemos propuestas en el medio, podemos reducir al 20, al 30% la cantidad de residuos que enviamos a disposición final. Ajá. Requiere, sí, voluntad, ¿sí? O sea, la primera cosa que puedo llegar a hacer en mi domicilio es hacer un compostaje a partir de los residuos orgánicos. Puedo poner los residuos orgánicos en un tacho, puedo utilizar microorganismos eficientes, puedo utilizar una compostera con lombrices, pero puedo solucionar el 40% del problema de los residuos que estoy generando, ¿sí? Clasificar los residuos es importante porque empiezo a tomar conciencia sobre qué estoy generando, ¿sí? Como decía Mariana ayer, el tema de la bolsanera, cuando meto todo en la bolsanera, por algo es negra, es para no ver lo que hay adentro. Si es lo mejor que puedo hacer para ignorar el problema. Sí, sí. Cuando empiezo a separar en tachos, me empiezo a dar cuenta qué cosas puedo hacer y dónde puedo reducir, dónde están las oportunidades de mejora con los residuos que estoy generando. Y digo, si el vino no me lo están tomando, ¿qué hago? ¿Renuncio al vino? Bueno, no tengo opción. Voy a seguir tomando vino, no voy a cambiar para el vino en caja. Ahí no tengo opción. Pero en otros ámbitos sí tengo opción. Y digo, bueno, capaz que el jugo naranja en lugar de comprar, voy a comprar naranja, porque la caja de naranja la puedo compostar. Y ese tipo de pequeñas decisiones que sí requieren voluntad, como decíamos recién, son importantes. Poner todo el reciclable en un solo recipiente y después llevarlo a un supermercado, llevarlo en el municipio B. En Canerón están poniendo contenedores intradomiciliarios. Sí. Pusieron este... Canerón es un departamento que está haciendo las cosas muy bien. Ahora conversamos un poquito. Pusieron ecopuntos para que la gente pueda ir a clasificar. Lo que tiene en Uruguay es que todavía no lleva un esfuerzo tener que caminar a determinado lugar a llevar la fracción reciclable. Si no me muevo en auto, tengo ómnibus, me complica porque voy con una bolsita de desechos. Es cierto que es una complicación, pero se puede hacer. Sí, si tenés un vehículo, si tenés una moto, una bici, lo podés llegar a hacer. ¿Por qué decimos canelones? Porque está cambiando todo lo que son los contenedores colectivos, que demostraron que son una tecnología perimida. Claro, por contenedores individuales. Por contenedores individuales. Cada familia es responsable. De su contenedor. Nos decía la gente de Canerón que llegaron a tener niveles de vandalismo del 80% sobre los contenedores colectivos. Porque los contenedores colectivos no son de nadie. Cuando algo es de todos, sabemos bien que es de nadie. Claro, claro. No hay una apropiación. Claro. El contenedor individual, por más que me lo dé la intendencia, es el que yo tengo que cuidar. Yo lo custodio. Y como yo lo custodio y me identifican el contenedor que dejo afuera cuando lo va a levantar el camión con mi hogar y con mi acción, si hay algo mal en ese contenedor, me lo van a decir. Y de hecho lo que está haciendo Canerón es poner una etiqueta que dice, no levantamos el contenedor porque está mal clasificado. Eso es un estímulo a que lo haga bien, porque si aparece la etiqueta ya quedó pegado. Este está haciendo malas cosas. Es un aprendizaje. Después de ese aprendizaje donde se saturó y todo el mundo sabe de qué se trata, empiezan otro tipo de medidas. Bueno, te apercibo con una multa o te pongo, te aumento en la contribución inmobiliaria. O pongo otro tipo de estímulos económicos, creímos que los estímulos económicos funcionan. Lo vimos con la bolsa. ¿Cierto? Sin duda. Ese es tema para otra entrevista. Sí, sin duda, sin duda. Da para cortar mucha tela. Tenemos muchos temas. Sin duda. Para hablar del calentamiento global, del cambio climático, etcétera, etcétera. Y te vamos a convocar. ¿Cómo no? Un placer. Con mucho gusto. Por haberte tenido esta mañana. Muchas gracias y feliz día del medio ambiente. Y feliz día del medio ambiente para todos. Damos vuelta a la página. Nos vamos al consultorio.